La Línea de Zeus Microhistorias de rock por Marcelo y Colomibis Hubo un tiempo de la historia donde los mitos reforzaban la cohesión de las sociedades antiguas Pero en nuestra época los mitos se alojan en un hosting y se empaquetan con entrega a domicilio incluida La cultura rock construye, rehace y deshace relatos allí en el terreno donde se juega su supervivencia Sobre el surgimiento y alcances del punk rock se derramó más cantidad de tinta que el tiempo cronológico de duración del acontecimiento Ahora, como la tinta se convirtió en bytes y los mitos en etiquetas de clasificación de fenómenos culturales No podía faltar el origen del punk en algún país de nuestra América Latina Nació en el Perú del sendero luminoso de Mariátegui Antes que Iggy Pop y sus chiflados En la lejana Detroit, a principios de los 70 Y más separada en el tiempo de la rebelión 77 en Inglaterra Cuatro jóvenes limeños en 1964 formaron la agrupación Los Saicos Y desde hace un tiempo son el objeto de una discusión fundacional sobre el origen de la subcultura punk En plena época de flequillo beat, los Saicos desarrollaron un camino auténtico de sonido propio Con letras cantadas en español como forma temprana del rock en Sudamérica Gritos primales y rebeliones textuales Contemporáneos de la corriente del rock garagero The Question Mark and the Mysterian O Dick Dale and the Deltons Su vida musical fue efímera Solo duraron dos años Erwin Flores En guitarra y voz César Papi Castrillón Bajo y voz Rolando el Chino Carpio En guitarra Y Pancho Guevara en batería Remontaron los tiempos a contrapelo de la Beatlemania Con su destructivo hit Demolición Mientras el despliegue de hormonas adolescentes, la velocidad y los automóviles Eran las temáticas preferidas de las canciones del rock anglosajón Los sajón, los saicos, llamaron a un sector de la juventud a demoler estaciones de trenes En épocas donde la comunidad global de red ha posibilitado el descubrimiento rockero En los países llamados periféricos Las distancias geoculturales tanto condicionaron como potenciaron su contenido musical Así como la falta de información despertó la imaginación de algunos artistas Que desarrollaron un lenguaje original y de genuina factura misturada con los folclores locales En otros casos solo condicionó para tejer una copia de menor valor y calidad que la pieza de origen Quizás la política de las subsidiarias discográficas en América Latina Con su segmentación en las ediciones de discos También cumplieron un rol decisivo Formando, aunque condicionando, el concepto musical de generaciones de artistas Los saicos jugaron en el primer equipo en horario de madrugada Y pagaron con el anonimato hasta nuestros días Pero con la llegada del partido Matrix Tuvieron el reconocimiento que merecían Echemos a la boleta sin dedo Echemos a la boleta sin dedo